El desplome de una rueda de Chicago dejó a más de 30 personas heridas en la aldea El Porvenir en San Pablo San Marcos. Cecilio Chacaj, vocero de los bomberos municipales departamentales, atribuyó el incidente a la falta de mantenimiento de los juegos mecánicos. Muchas personas corren el riesgo de utilizar los juegos en malas condiciones, esto debido a que no hay controles rigurosos para este tipo de eventos según los estándares de seguridad mínima. Este no es el primer caso, en 2013 una pareja murió y dos niños sufrieron heridas graves en Quetzaltenango después de que se descarrilara uno de los carritos de la montaña rusa. En 2010 un niño de 10 años falleció en Misco también por el colapso de una rueda de Chicago. De acuerdo con Chacaj, cuatro personas se encuentran en estado de gravedad. 16 heridos fueron trasladados al hospital de Malacatán y el resto fue atendido en el lugar del incidente.